Hola amigos bienvenidos a mi canal de una vez más bien el día de hoy les traigo una apertura de sobre de Yu-Gi-Oh! Dwellings que era un juego que ya tenía como tres semanas de no subir nada al canal y la verdad es porque en realidad se me había me había aburrido un poco del juego pero ahora que ya está esta nueva caja bueno no tan nueva ya salió casi una semana de haber salido tiene ya entonces ya que tengo un par de gemas casi seis mil gemas las voy a abrir todos los que tengo voy a abrir todos los sobres que pueda ya que hay un deck que me llama la atención que es el de mago el nuevo deck de magos que esta caja trae soporte más que todo es el soporte con esta carta navegación del mago necesito sacar tres o con dos todavía funciona el deck que voy a armar y lo bueno es que es una mini caja entonces sólo son 100 sobre entonces es más fácil que me salga y sólo son tres ultra raras no es como otro que vienen siendo casi 10 ultra raras y 200 sobres y entonces ahí se te dan todas las gemas hasta que te salga lo que crees bueno así que vamos a comenzar a ver sobre voy a comenzar a ver de uno en uno vamos a ver que nos salen los primeros tres sobres y de ahí voy a comenzar con los de 10 en 10 bueno vamos a ver guardián medio hueña arena mística y bueno una carta brillante que es una finja vamos a otro sobre 211 y las había conseguido antes en eventos y tengo tres tenía dos nada más bueno otro sobre de uno que he visto que se está armando bastante es el de los guerreros magnos pero a mí el que más me interesa ya es el de la versión del mago porque estoy viendo las cartas que se necesitan para ese deck y real realmente sólo me falta navegación del mago bueno vamos ahora sí con a dejarle 500 gemas a la caja y ojalá que me salgan en realidad voy por dos ultra raras el bercecon el guerrero magno y el y la carta de trampa el mago porque los dos decks creo que ya los tengo casi completos así que voy a comenzar a abrir un poco rápido no quiero pasar aquí 20 minutos en realidad lo que me interesa más de aquí es quizás por colección tener las cartas de el colmío de tritius la garra de ermos y el lujo de timayus sólo por mera colección de cartas explosión de tirano dragón bueno vamos un poco rápido bueno una carta mágica quizás sea una el ojo a la garra de ermos no sabía que era una carta normal pensé que era rara al menos y crucero tridamia otra vez la nuestra levacura y dragón amuleto más oscuro más un monstruo de tipo dragón bueno no me salió la dos cartas de sr ojalá pueda sacar menos dos copias bueno la cura vamos a ver si nos sale no a motilidad mire este no brillo es el que no hay nada sólo es una carta brillante sería épico que me saliera una ultra rara refractiva ya me pasó una vez con el mago silencioso ah el ojo de timayus me pasó una vez que me salió una ur refractiva que fue el mago silencioso nivel 8 de hecho creo que está hay un vídeo en mi canal sobre cómo me pasó eso guardián espada golem de reanimación caballero del legendario sir criptias creo que este es el de la representación de caiba ahi estaba la representación de yugi creo que aquí no me ha salido es el que representa a joy nada no me sale nada bueno ya baje un par de dos sobres a 77 entonces ya aquí deberían de comenzar a salir la sube reyes a que en 4 sr o sea ya tiene que comenzar a salir ya me voy gastando 1500 gemas el comido de criptias no se llamaba tritius bueno 4 kids le cambió el nombre a todos por favor dámela ya oh vaya aquí no es una carta de fusión nada nada no me siquiera salió nada ah si el dragón de los desechos por dios no brilló ni siquiera el sobre ni aparecieron más curivos ni nada bueno ya tenemos una ur si puedo sacar tres copias de todas perfecto el dragón de desechos es un monstruo cantante y tiene una buena defensa ya que los monstruos cantantes que tenemos que casi nos regalan que aparecen por todas partes son asquerosos algunos vamos con otro el comido de criptias según yo se llamaba tritius bueno según 4 kids también bueno la verdad de por qué no había subido mucho ahí está el la representación del joy bueno por qué no había subido mucho yu-gi-yo es porque se me había hecho ya un poco aburrido porque estuve jugando por bastante tiempo casi todos los días entonces después de un tiempo te aburre tienes que dejarlo un poco de lado para no perder el sentido después ni siquiera jugué el ¿cómo se llama? el evento de tiranos a silvery así que ni siquiera tengo tiranos todavía no lo liberé en el primer evento que también me pasó lo mismo que me aburrió el juego y no lo tengo ni ahora igualmente a Pegasus no lo he leveleado ni no lo he farmeado aparte que no tengo cartas para farmearlo me faltan un montón para hacer los decks de farmeo y no he podido hallar ningún otro que tenga ya completo bueno no me quiera salir de nada explosión tirano conversión magnética fortaleza bueno voy a hacer un poco de spam aquí para el que le interese estoy haciendo una serie de pokemon platino random que es un juego completamente diferente a Yu-Gi-Oh! pero es un junto a Yu-Gi-Oh! y pokemon son los juegos son las series que más veía de pequeño y entonces ahora que tengo la oportunidad de jugarlo de modo random ese juego lo estoy haciendo en mi canal de hecho creo que van tres episodios subidos y acabo de grabar otros dos episodios porque tenía tiempo libre ahorita entonces estoy subiendo más o menos tres voy a estar subiendo menos tres episodios por semana o cuatro si es que tengo tiempo para hacerlo o cuatro si es que tengo tiempo para hacerlo por dios no me quieren salir ya dejo un monstruo alfa el guerrero magnético electrónico bueno estas cartas también necesito para el deck de guerreros magnos ya me quedan tres SRs y dos VRs necesito al menos dos copias para estar feliz nada, tirano alas nada, es monstruo, vamos a ver nada, nada otro ojo de Timayus creo que ya tengo tres copias de cada una de estas cartas bueno y perdón si el audio a veces se escucha demasiado bajo y de la nada se escucha demasiado fuerte pero tengo un micrófono dinámico y son de esos que funcionan mientras estás más cerca de él mejor entonces a veces sin querer me alejo entonces se me pierde el audio al nivel que lo tenía ah nada bueno, no me salieron dos ojos de Timayus ¿cuántas horas me quedan? 37 no me ha salido ninguna de las dos que quiero me salió la de en medio que en realidad no me importaba tanto nada vamos a ver en este nada, es un monstruo podría ser pero no, otro guerrero magno que también me viene bien pero no es el que me interesa más me quedan dos mil sesenta gemas dos mil sesenta gemas va, estas trampas nada, otro tiranualas vamos otra vez tienen que salir las dos ya son demasiados sobres que he abierto y no me sale ninguna de las dos que quiero por favor no me quiero gastar todas las gemas aquí sin llevarme al menos dos copias de las que quiero va, este podría ser ojalá que sí ahí está, navegación del mago nada, estas llaves al menos ya me llevé navegación del mago pero si puedo sacar al otro va a ser perfecto por favor que me salga ahorita porque no quiero abrir otra tanda de diez nada, no me quiso salir ahí está, navegación del mago ya está, une mi poder pero también quiero al perseco no sé si abrir de diez en diez o de uno en uno nada, es es mágica así que no vamos a ver por favor nada, es trampa va, este es un monstruo ahí brillante creo que podría ser por el tono de color que es que es en aranjado oscuro no, es del caballero que tono de cartas es esta si es oscuro, no es como otras que son como un amarillo mucho más claro como estas bueno, otro de uno y creo que solo me van a quedar veinte sobres para reabrir la caja es que tengo tan mala suerte con esto creo que ya me había pasado en otro video de que en los últimos quince sobres me salieron las dos UR de un solo creo que era para la piedra blanca de los antiguos para el deck de ojos azules ahora me fui para atrás bueno, hay algo que creo que Konami está sacando cajas demasiado rápido cada más o menos dos o tres semanas tenemos una nueva caja entonces no dejan abusar tanto de los decks que traen me gustaría que sacaran al menos una cada mes y medio porque si no, no te sirve tanto ahorrar gemas y gastarlas en una caja porque a rato o les cae van o les cae o hay una nueva caja, mucho mejor otro caballero por dios Konami, dame ya esa carta va aquí cayó un mensaje por ahí y aquí está, yo lo sé si esta es bien y es brillante por fin me quedaron diez sobres nada más bien y ahora reiniciar caja otra vez, no me pregunte por qué las reinicié dos veces pero por si las moscas vamos a volver a entrar y aquí vamos me quedan veinte, veinticuatro sobres en total ojalá que me salga una segunda de la que quiero, no me va a salir la otra que no me interesa tanto en este momento por favor no me digan que es la que me acaba de salir no, iba a ser demasiado bueno para ser verdad y aquí voy a dejar todas las gemas que había ahorrado bueno, en realidad ni siquiera eran tantas comparadas a otras veces que tiene uno de mil novecientas noventa y nueve ya que como les dije, dejé de jugar un tiempo como tres semanas dejé de jugar ahí estaba en la UR ni me fijé cuál era ah, el dragón de desechos pero qué suerte que me hayas salido en la primera tanda de diez bueno, siempre tengo tan mala suerte que me sale primero la que no quiero la que menos me interesa por favor nada es una trampa la que quiero ya me quería ir con dos al menos pero viendo la cosa no va a poder ser así al menos voy a haber salido con tantas cartas nuevas por favor, trampa ah, no, mágica pinches crucero cuatro sobres los vamos a abrir porque sí porque puede y quiero por favor, dame la UR por favor, vamos a ver, hacerlo lento y aquí vaya, por favor, dioses egipcios háganme el favor que sea la que quiero, que sea una trampa una trampa, una trampa, una trampa apuesto a que es el guerrero magno ahí lo tiene y aquí ya no hay nada tengo la peor suerte en este juego por eso nunca termino en armar los decks el lejos azul si lo termine bueno, solo lo estoy usando con dos cartas dos piedras blancas ya que ya nunca quise sacar la otra, me aburreo bueno, ahí es el último día de Kuribus y no lo voy a poder llevar hasta el máximo así que lo voy a liberar de una vez y siguen cayendo mensajes ve ni siquiera que le he ganado a Pegasus ni una sola vez así que no tengo ni siquiera Ryo-Rang manga y creo que ya un día de estos termine el evento de Pegasus que fecha es hoy, 24 termina en dos días no, ya no llego, hoy se acaba esto así que lo voy a liberar de una si ya no voy a subir para nada el nivel bueno, una recomendación rápida es que estos tickets si lo llegan a tener refractivo lo cambian por cartas de farmeo yo eso he hecho de ahí es donde saqué mis ataques unidos refractivos mis... ¿cómo se llama esta carta? ya se me olvidó el nombre bueno, esta aquí la he sacado refractivas tengo dos refractivas y que usualmente no llego a usar más de dos otra carta de farmeo esta a veces se usa para algún que otro farmeo dragón de estello oscuro yo la tengo brillante y brillante me la queda así nomás pueden sacar escudo y espada refractiva de ahí queda otra flecha gente hechizo yo igualmente la tengo solo refractiva porque la saqué de aquí tengo un golem de lava refractivo bueno, tengo uno de cada uno ¿qué más? cualquier carta que puedan utilizar para farmeos este, o llama azul igualmente lo pueden sacar refractivo ya que los llamas son como un estándar para farmear también igualmente rey de llama creo que anda por aquí este se usa para ciertos decks de farmeo el necrofero oscuro este también, aquí saqué uno refractivo yo y creo que esas son todas las más importantes bueno, bueno amigos eso sería todo espero que les haya gustado ya saben que pueden darle like al vídeo suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos y nos vemos en el próximo vídeo adiós nos vemos en el próximo vídeo